A pesar de no sumarse a la lucha de calles de bases magisteriales, el presidente del Consejo de Directoras de Institutos Nacionales de El Salvador apoya esta medida de presión, ya que asegura que la lucha es justa. Realmente bases magisteriales ha hecho lo que tenía que hacer. Ellos tienen una planificación para todo un año en cuanto a sus manifestaciones y a sus luchas gremiales, tanto bases como CIMEDUCO. Recuerda que somos varias gremiales, está Andes, está C-Andes, está C-T-Andes, Andes, y que de alguna forma estamos vinculados al mismo proceso que está haciendo bases magisteriales. Ya vimos nosotros que el compañero Luis Mario López tiró una acción a nivel nacional sobre el apoyo que pidió los maestros en cuanto a un paro general. ha tenido alguna respuesta. Según el director del INU, ellos como Codines esperan este 27 de abril que el gobierno cumpla con el artículo 33 de la carrera docente. Esperaría que no llegáramos a acciones extremas, que hagamos un diálogo más constructivo y que el gobierno esté con una actitud más propositiva, más abierta, de llegar a puntos congruentes. Lo que pide el magisterio es prácticamente que se cumpla el artículo 33 de la ley de la carrera docente. Y este artículo nos manda a que se revise el salario cada tres años, y es lo que no se está haciendo. De no haber acuerdos en la mesa de diálogo, Codines asegura que se sumarán a la lucha de movilización que ha iniciado bases magisteriales. Codines, nosotros terminaríamos el 27, nuestra propuesta. Nuestra propuesta es la que hicimos justamente en el tiempo correspondiente, a principios del 2012. Si en caso no hay ninguna respuesta, pues nosotros quizás nos retiraríamos de la mesa y procuraríamos tener otras reacciones o algunas reuniones bilaterales con el señor ministro. También el presidente de Codines lamentó estar atado a las leyes, ya que según él, las normativas legales impide a los directores de institutos nacionales sumarse a esta lucha de calles. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.